Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y ustedes saben, todos los que se conectan aquí cada semana con este contenido, saben que uno de los temas que a mí más me inquieta es la mentalidad y sobre todo la maldad humana. Cómo somos capaces de llegar hasta puntos que parecieran realmente increíbles, imposibles o fantasiosos, pero que de verdad que nos llevan a esos límites, a esos límites de la maldad, a esos límites incomprensibles de lo que somos como humanos y como raza. Porque definitivamente cada día me sorprendo más, de manera negativa claramente, con esa maldad que pareciera que fuera parte de nuestra humanidad. Pero bueno, hablando de esto, hoy tengo el gusto de invitar por aquí a un compañero, amigo que conocí hace algún tiempo, que es periodista, es investigador y que además, además tiene el galardón por haber entrevistado por última vez a uno de los criminales más reconocidos tristemente en nuestro país y creo que alrededor del mundo. Les estoy hablando de la bestia, de Luis Alfredo Garavito y quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo a él por última vez fue este señor, Kevin Pinzón, periodista, investigador y quien además se adentró en la vida de este criminal. Kevin, bienvenido por primera vez, espero no sea la única, aquí a Ventana del Misterio. No, pues muy, 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 muy alegre de estar acá. La verdad que es un espacio que ya venía siguiendo, he visto los vídeos de Johanna, de Ventana del Misterio y la verdad, pues muy complacido de poder hacer parte de este proyecto y también espero poder aportar pues con lo poco o mucho que uno pueda llegar a aportar en este espacio. Entonces, ojalá no sea la primera vez también. Kevin, si usted ha visto los contenidos de Ventana del Misterio, sabe que esto es una charla. Aquí vamos a estar en un debate interesante, más que en un debate, realmente en una charla bien interesante sobre estos temas que tanto nos apasionan, que nos llevan a tratar de entender de alguna manera la vida y la humanidad desde múltiples posibilidades, como yo siempre lo digo aquí en estos contenidos. Y yo quiero, Kevin, que usted, como es la primera vez que está aquí en Ventana del Misterio, pues le hago un poquito el resumen de su vida profesional, a quienes se conectan, porque siempre les digo, la gente que viene a este canal es súper, súper experta en los temas que maneja, pero además vienen a contarnos su propia historia, como se van a ir dando cuenta en el transcurso de este podcast. Uno, Kevin, es periodista, como ya les dije, pero además dentro de esa carrera, pues dio con un punto bien interesante y es una de sus investigaciones más destacadas, que fue con Luis Alfredo Garavito, pero que sea Edwin quien se presente ante todos los que están aquí conectados a Ventana del Misterio. Bueno, pues mi nombre es Kevin Pinzón, yo logré en el año 2019, por medio de una carta, tener acceso a contacto con Luis Alfredo Garavito, pero si nos vamos desde el principio de mi carrera, pues no es tan larga. En el año 2018 entro a ser parte del equipo digital de Testigo Directo, programa de la Casa Periodística de RPTV, Rafael Poveda Televisión, y allí tengo la oportunidad de empezar de a poquitos, ahí con varios de los periodistas que yo veía de pequeño, hacerles producción y acompañarlos a las grabaciones, y Alexander Oyola, el director de Testigo Directo, un día me dice, venga, usted como que ya tiene como el fato periodístico, como que es bien despierto para el tema, ¿por qué no se inventa algo, algo bien distinto, algo particular que nadie haya hecho hasta el momento, o que nadie cubra ahí en Testigo Directo? Y estaba como este a hoja de las redes sociales, y yo pues joven, aunque no era un tema en el que, digamos, era muy fuerte, pero yo dije, bueno, pues puede ser por ahí. También se estaba buscando como empezar a atraer más comunidad joven y más visitas, obviamente, pues al canal de YouTube, entonces yo dije, no, pues podía empezar como a ahondar en la vida de los influencers, y pues mi primera entrevista a nivel ya profesional para televisión fue con Alejandro Riaño, estaba en su pleno auge de Juan Piz González, y después saqué esa y me pegó como 400 mil vistas, pues Rafael Boveda, yo lo miraba desde muy niño, y la verdad ahí no había tenido como tanto contacto con él, porque él estaba haciendo los viajes a Estados Unidos, y cuando él ve eso en el canal, me mandó un mensaje, él ni tenía mi número, pide mi número, y me mandó un mensaje y me dice, negro, estuvo muy bueno, la verdad me encantó, invéntate otra vaina, yo listo, y vino a mi mente para Colombia, yo dije, oiga, sé harto, no aparece esta señora, ¿qué será la vida de esta mujer? Y eso fue antes de que pasara lo del transmilenio, entonces en una entrevista la contacté, vivía por allá al sur, me fui hasta allá, la grabé, y en una conversación con el papá, él me dice, no, que la chica que tuvo un accidente, que se rompió el clítoris, que no sé qué, y yo, ¿cómo así? Y entonces yo le digo a la EPA, como venga, yo puedo contar eso, y me dice, no, qué pena, qué boleta, mi papá, ¿por qué le contó eso? Entonces me dice, pero bueno, si mi papá lo va a contar, pues que lo cuente, pero yo no lo voy a contar, entonces yo al otro día me voy con la cámara, vamos, entrevistamos al señor, el señor suelta la vaina, y un día antes de salir, pasa lo del transmilenio, lo del paro nacional, que ya sale rompiendo el transmilenio, entonces nosotros le añadimos esa parte, nos tocó reeditar esa noche, en pleno paro, y salgo al otro día, y eso fue un boom, porque lo publicamos, y como a las tres horas, estaban todos los influencers del país, haciendo comentarios sobre esto, Nicolás Arrieta hizo un video reaccionando, al reportaje que yo había hecho, y pues eso para mí, teniendo como 18, 19 años recién cumplidos, pues eso para mí fue muy importante, fue como el primer ladrillo ahí, puesto, y ya ahí fue, esa fue la puerta, para que ya Rafael me dijera, bueno, vamos a oficializar un poco más esto, y ya me volví reportero ahí, de testigo directo, y ahí ya empecé, o sea, usted era el de las chivas allá, yo era el de, sí, para los que no están familiarizados, con este mundo del periodismo, pues la chiva se le llama, al que lleva la noticia de primero, al que saca la información de primera, y a Kevin, eso fue lo que le pasó, cuando inició ahí trabajando, continuo a Kevin, no, y pues ahí empecé como a mirar, y a buscarle la comba al palo, entonces yo ya, algo que siempre he tenido, desde muy niño, y no sé por qué, la verdad no, no quiero que eso suene muy ególatra, pero a mí siempre, o siempre he buscado como la diferencia, como venga, toca buscar uno como su sello personal, y buscar algo más que lo diferencie, si vamos a hablar de un tema, que ya alguien más habló, pues qué más puedo buscar ahí, para darle algo más a la gente, que ya tuve la oportunidad, de estar en una vaina con Uribe, con Álvaro Uribe, y todos preguntaban cosas similares, y yo fui un poquito más atrevido, y el decano de la universidad, me miraba como, no, va a preguntar, pinzón, Dios mío, ojalá no vaya a faltar el respeto, ni vaya a ser una pregunta muy difícil, y yo siempre he buscado eso, como, no, vamos a poner a pensar la gente, y ahí salgo, y empiezo a ser más influencia, entonces voy a la casa de la Alienda, lo entrevisto en su casa, después me fui, me busqué una señora muy ocurriente, que la amo con toda mi alma, ella es una influencer, que se llama la abuela, es una señora ya de edad, pero es muy chistosa, y no le teníamos tanta fe, yo llamé a Bogotá, porque yo estaba en Pereira, y llamé a Bogotá, y dije, no, voy a sacar esto, y el director dice, señora, ¿quién es? No, eso no va a funcionar, y yo, Alex, eso va a pegar, en serio, por favor, déjeme la hacer, déjeme la hacer, déjeme la hacer, y la hice, confíe, 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 y la saco, y da como 500 mil vistas a esa señora, entonces, como que todo eso fue pegando, 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 pero yo realmente sentía que algo me faltaba, yo decía, no, no, no me hace feliz, obviamente las visitas y todo, pero no es lo que yo quería, cuando me propuse ser periodista, no, no era el fin, entonces, un día Rafael, en un consejo de reacción, dice, bueno, yo entrevisté siete veces a Popeye en la cárcel, y como yo era el más pequeñito del, 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 del grupo de los periodistas, entonces me dice, Negrito, coge mis entrevistas y, y haz unas cápsulas, porque Popeye se va a morir, ya, ya estaba en todo este tema del cáncer y todo eso, y yo dije, bueno, pues sí, pero yo, ¿por qué voy a hacer cápsulas con, con la entrevista de él? Yo voy a conseguir mi propia entrevista, yo todo soñador, todo pequeñito, pero soñador, dije, no, voy a hacer mi propia entrevista, pero entonces, yo, desde muy niño, seguí el caso Garavito, no sé por qué siempre me ha llamado, como, yo creo que si no hubiese sido periodista, hubiese sido investigador de fiscalía, perfilador, algo así, eso es como mi sueño frustrado, y, eh, es decir, perdón que te interrumpa ahí, es decir, a ti el tema del crimen, siempre te ha llamado la atención, incluso antes de ser periodista, porque en un país como Colombia, e incluso en cualquier lugar del mundo, pero en un país como Colombia, los periodistas, independientemente de la fuente que curamos, pues sí nos sometemos de alguna manera, a esa realidad de frente, que es la de la violencia, que además abarca muchísimas, muchísimas líneas dentro de nuestro país, porque sin duda, esta es una nación creada con violencia, y hasta el día de hoy, seguimos así, entonces una violencia que ha pasado del campo, a la ciudad, en cada rincón, sin duda, esto ha sido parte de nosotros como colombianos, entonces, a Kevin, le llamaba la atención desde pequeño, o le generaba inquietud, todo este tema del crimen, por lo que dices, que si no hubieras sido periodista, pues seguramente hubieras estudiado algo relacionado, sí, sí, no, es así, yo creo que, nos acostumbramos tanto, a ver en los titulares, en los noticieros, que termina, así me lo explicaba un psiquiatra forense, y es que como, vivimos tan permeados, que incluso, tenemos esa agresividad, uno lo nota nomás, cuando manejan la calle, cuando va en su carro, y todo el mundo está con ganas de bajarse, con la cruceta, agredir al otro, y yo creo que, de alguna manera, también eso nos causa ese morbo, ¿no? por todos estos temas, entonces, ahí, yo dije, no, pues tengo que, que buscar mi propia entrevista con Popeye, y empecé a buscar, yo dije, bueno, ¿en qué cárcel está? Y, cuando me di cuenta que estaba en la trama Cuba, porque ahí, cuando lo recapturan, no lo llevan otra vez a Convita, sino a trama Cuba, entonces, yo dije, claro, allá está Garavito, allá está Garavito, y allá estaba otro personaje, que me interesaba mucho su historia, entonces, yo dije, bueno, voy a enviar tres solicitudes, y vamos a ver quién responde, yo las envío, con una productora de esa época, y me quedo ahí, al tiempo, pues, me responde las solicitudes, dos respondieron que no, y uno nunca respondió, Popeye se murió, y nunca me respondió, y Garavito, y el otro personaje, nunca me contestó, yo, bueno, como a los, como a las dos semanas, los 15 días, yo empecé a recibir llamadas, de un teléfono, de un teléfono desconocido, y conté esto, y me dice, bueno, yo soy fulano, familiar de Luis Alfredo Garavito, ¿qué quiere? Entonces, yo como, y yo, ¿qué quiero? Y yo, no, pues, hablar con él, y yo decía, pero será, o me estarán jugando la broma, el impeico, ¿qué? Y la verdad es que, bueno, me dice, mi tío lo llama el martes, esté pendiente, yo listo, el martes yo estuve pendiente, y nunca llamó, y el día jueves, yo dije, no, pues eso fue una broma, yo estaba súper Ramón, yo dije, no, esos delimpe, para estar toteados de la risa, todos en la cárcel, esos guardias, y, y el jueves, entra la llamada, y, y, como siempre digo la frase, me dio, tres minutos, todos esos tres minutos, se convirtieron en cuatro años, de estar hablando, de lunes a domingo, todos los días, a toda hora, largas horas, con el mayor asesino serial, de la historia de niños. Uy, Kevin, cuatro años, cuatro años, cuatro años pasaron, usted, escuchando las historias, de este personaje, recuerdo muy bien, que la primera vez, que, que, que hablé con Kevin, me di, pues, como que en medio, de todos los detalles, de la entrevista, que finalmente, digamos, que fue el resultado, de estos cuatro años, como él nos cuenta, pues, siempre pensé una cosa, Kevin, no sé si se lo dije ese día, y es, cuál es la carga, psicológica, que queda, después de, haber hablado, durante, tanto tiempo, con el mayor asesino serial, de este país, porque, claro, una cosa, es que uno, se acerque, a este personaje, pues, por el trabajo, por, por, contar una historia, pero, además, todo lo que hay detrás, de, de esa conversación, todo lo que hay detrás, de aguantar llamadas, porque, también aquí, me adelanto un poco, y sé que, cuando él quería, lo llamaba, y era como si usted fuera, de alguna manera, cercano a él, y, y no solo eso, sino también, que el tipo, se decía, desahogado un poco, contándole sus historias, Kevin, para poder, de alguna manera, llegar a ese fin, que era, lograr la entrevista, cómo fue todo ese proceso, personal, más allá de la entrevista, con Garavito, aquí quiero aclarar una cosa, y es que, muchas personas, también siempre dicen como, ay, pero es que era un asesino, pero es que, están idolatrando, a este personaje, no, no lo estamos idolatrando, aquí, en este canal de YouTube, ya hicimos antes, un video hablando, de Garavito, con Sebastián Camelo, que se los voy a dejar aquí, recomendado, y es precisamente, lo que siempre decimos, creo que casi que, todos los periodistas, y es, hay que contar la historia, para no repetirla, así de simple, pero volviendo al tema, Kevin, cómo fue toda esa carga, personal para ustedes, cómo se fue adentrando, durante cuatro años, en conversaciones, con este personaje, en visitas también, a la cárcel, para poder, de alguna manera, ganarse la confianza, y lograr esa entrevista. Bueno, pues, la confianza, era muy difícil, Joana, porque, el asesino serial, acostumbra, no confiar en nadie, entonces, ese fue el primer paso, y más difícil, y era, cómo yo hago, para que este tipo, realmente, empiece a confiar en mí, y, la verdad, yo creo que, algo que, si quiero dejar en claro, y, yo sé que, igual, no, no me interesa, porque no, no fue mi fin, caerle bien a la gente, ni que me vean como héroe, y yo creo que fue, el primer paso, y decir, bueno, acá voy a arriesgar reputación, voy a, acá puedo salir, como el gran vencedor, o el gran perdedor, y, y, es el todo por el todo, acá no va a haber un punto medio, o me van a odiar, o me, o la gente va a realmente, decir, eh, van a valorar mi trabajo, entonces, creo que, llegó un punto, en el que, yo dije, tengo que deshacerme, de juzgar, tengo que deshacerme, de señalar, tengo que deshacerme, del odio personal, de Kevin Pinson, tengo que deshacerme, de muchas cosas, que, que, que la sociedad le implanta a uno, ¿no? Entonces, tengo que empezar a deshacerme de eso, para poder ver, un poco más claro el panorama, y poder también, eh, interiorizar en él, ¿no? Eh, poder leer bien, eh, cómo puedo entrar, a esa intimidad, del asesino serial, entonces, en ese proceso, eh, la verdad que fue, era muy difícil, porque sostener a Garavito, en una conversación, eh, era el todo por el todo, porque era un tipo muy inteligente, y se aburría, si no encontraba lo mismo, del otro lado de la línea, ¿no? Entonces, si se encontraba alguien que era muy, muy escueto, muy sencillo, muy insulso, entonces, el tipo se caía, eh, moralmente, y como que dejaba de llamar, entonces, empezar a plantearme eso también, que yo tenía que, que llegar a ese límite también, de, 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 de ser medianamente, eh, apto para hablar con él, pues, pues fue todo un reto, entonces, eh, con Garavito se hablaba de todo, pero yo creo que, el primer paso fue, decirle a él, venga, yo acá no estoy para decirle que usted es un violador, asesino, HP, o todos los calificativos que la gente, le, le pone, porque eso él ya lo sabe, ya usted lo sabe, yo no tengo que repetírselo, yo creo que lo más importante, es que quiero acercarme a usted, para poder sacar algo provechoso, para la sociedad, y algo provechoso para la sociedad, es que, a partir de esta, relación telefónica, salgan unas entrevistas, que sean dignas, no solamente entretener a la gente, sino que llegue un experto, o la criminología, la fiscalía, la ciencia forense del país, pueda decir, venga, este es un insumo, para poder estudiar a este tipo, porque Garavito nunca realmente se dejó a estudiar de nadie, le mamaba gallo a los psiquiatras, se burlaba de ellos, les decía que si no le traían un jugo de mora, no hablaba, o sea, el tipo era muy pesado con ellos, los odiaba, incluso cuando yo entré, varias veces entraba, cambiaba, entré con Poveda, pero después entré con Juan Guillermo Mercado, pero también entré con una escritora, entonces cuando yo entraba con otra persona, entonces él me decía, si usted no me envía el nombre primero, yo no lo dejo entrar, porque yo necesito saber de quién estamos hablando, yo no quiero que me meta acá un psiquiatra, no quiero que me meta nadie del FBI, no quiero que me meta un gringo, no quiero que me, incluso una vez entramos con un camarón, un director de foto, español, y él se pegó una tembrada tremenda, me decían, ¿quién es? no sé qué, no, acá no va a poder entrar, si usted, yo no bajo, si usted no me dice el nombre de ese tipo antes, dos días antes, y él lo mandaba por allá, a mirar quién era, y venía y me decía toda la información, este tipo de fulano de tal y ha grabado tal serie, ha hecho tal cosa y no sé qué, entonces la verdad que era todo un reto y ganarme esa confianza, yo creo que yo me gané esa confianza con sinceridad, con sinceridad, y teniendo una, una, yo creo que una vista muy, muy amplia, ¿no? de todo, entender también una realidad de él sin justificarlo, pero entenderla, no diciéndole a la, ay pobrecito usted, mató a 200 niños porque sí, o porque su papá le pegaba, o porque el amigo de su papá lo violó, sino tratar, para mí, entender ciertas cosas, y entender ciertos patrones que él tenía en su cabeza, porque Garavito era un tipo lleno de acertijos para, para uno poder hablar, yo me acuerdo que cuando yo, yo estaba a veces en la, en la, en la, en la, en la empresa, y mis compañeros, cuando él me llamaba, muchos, pues obviamente Garavito causa un morbo, la gente quiere saber, entonces me pedían el favor que colocara el altavoz, y yo me acuerdo uno de los productores generales, Jorge, me dice hermano, es increíble el juego mental de ustedes en las llamadas, o sea, una llamada donde hablan de la mamá de Garavito, pero se convierte en un juego, de palabras, se convierte en un juego, en un acertijo, para que el tipo no se cuelgue, en, en, en lo que le está contando, sino que esté ahí, que suelte, que suelte, entonces, las, 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 las preguntas nunca tenían que ser muy directas, ¿no? Entonces, todo era una preparación, todo era una preparación, había palabras que no le gustaban, yo ya las tenía plenamente identificadas, yo nunca utilicé ciertas palabras en las conversaciones, con él, entonces, cuando entrábamos también a la trama Cuba, yo les hacía una preparación al equipo, y a Rafael, venga, ojo, no vayamos a decir esto, de esta manera vamos a saludarlo, tratemos de mirarlo de esta manera, por favor, evitemos reírnos en estas circunstancias, evitemos también estar muy serios, si el tipo dice esto, por favor, no vayamos a hacer mala cara, tratemos de, de guardar un profesionalismo, realmente, porque la gente cree que ser profesional es sentarse, a decirle una mano de vulgaridades al tipo, y la gente aplaude eso, ¿no? Hay periodistas que se limitaron a, a, a darse pantalla, a decir, no, yo, es que yo fui y lo confronté, lo, lo, lo humillé, lo, lo puse en su sitio, ¿no? y creo que eso no se trata porque se pierde una riqueza que hay en el asesino serial y la riqueza, lo único provechoso de un asesino serial es estudiarlo y estudiarlo para qué? Para evitar posibles casos, porque eso es lo que, lo que, lo único que puede dejar un asesino serial y la gente no lo ha entendido, entonces a veces pasa gente y me dice, ah, usted dándole pantalla a un desgraciado de eso, es infeliz, usted debe ser igual de biológico, entonces, eh, creo que la gente, ahí no está entendiendo realmente cuál es el mensaje, ¿no? Que ya pasó una persona y miró un libro mío y me dijo, uy, qué porquería, ¿no? Qué porquería usted escribiendo de un tipo tan asqueroso, usted debe ser igual de asqueroso a él, y yo le decía, mire, respeto profundamente eso porque creo que estos tipos causan un dolor, eh, tan grande en la sociedad que, que no juzgo a la persona que hace eso, pero, pero también aprovecho esa oportunidad para invitarlo a que así como hemos mirado el narcotráfico, así como hemos mirado a Pablo Escobar, a Gacha, a todos esos tipos, a los Rodríguez Arguella, a todos esos tipos, pues también podemos mirar al asesino y podemos identificar cómo podemos combatir esto, ¿no? Entonces la gente no quiere ver a Garavito, pero quiere ver a Pablo Escobar, pero quiere ver a Timochenko, pero quiere ver a Pastor Árape, pero quiere ver a Manuel Marulanda, pero quiere ver a Petro, pero quiere ver a Uribe. Entonces, claro, vemos y endiozamos esas figuras, pero realmente no hemos sido críticos con ellas, de la misma manera que hemos sido con los psicópatas y que tenemos que serlo, pero también no solamente como para tratarlos mal o acabar con ellos, sino para decir, venga, a partir de estas conductas, la sociedad que puede adquirir de esto y que puede aprender, porque a la gente lo ofende cuando yo digo en los medios que fuimos partícipes y fuimos, ayudamos en gran manera que Garavito fuera exitoso en su psicopatía, ¿por qué? Porque este tipo cogía niños a plena luz del día en plazas de mercado donde hay mil adultos, lo montaba en buses donde hay mil adultos, lo bajaba en cultivos donde habían adultos, venga, y en qué momento una persona no identificó esto, no se llamó la atención un taxista también, varios taxistas dejaban a Garavito en la mitad de un potrero con un niño, escuchando que no era el papá, no era el tío, no era un familiar, ¿por qué? ¿por qué? Entonces son todo ese tipo de patrones que la gente de pronto no ha entrado a preguntarse y solo se limita a decir, no, es que estos se quieren hacer millonarios o no sé qué preguntarán, qué reflexión se harán a partir de la historia de estos niños, entonces creo que ahí está la importancia y así me lo han hecho saber también personas de otros países, la entrevista que ustedes hicieron es inigualable y yo creo que más que entretener va a ser muy importante para nosotros porque nosotros lo que también hicimos no solamente llevar preguntas periodísticas sino cogimos varios psiquiatras y les dijimos, venga, ¿cómo podemos hacer ciertas preguntas para que ustedes lo puedan analizar? Entonces ahí también está la riqueza del material que grabamos, entonces la verdad que ha sido todo un mundo y ha sido atravesar por muchas críticas pero también por el cariño y por el amor de mucha gente que valora el trabajo y que nos ha dicho, sigan adelante, tienen que seguir aportándole a la ciencia, tienen que seguir aportándole a la criminalística, tienen que seguir aportándole a la sociedad con estas historias. Y hay algo muy interesante en todo lo que usted acaba de decir y es también toda, digamos que esa guía que tuvieron de personal experto en cómo hablarle a este tipo que era un psicópata, en cómo tú que hablabas largas horas con él, pues podías de alguna manera aguantar esa carga de escucharle las historias, de cómo manejarlo, porque claro, los periodistas de alguna manera tenemos la habilidad de ir llevando a los personajes a que digan ciertas cosas o guiándolos para que la entrevista, pues se puede dar los resultados que uno quiera, pero entender a un psicópata, entrevistar a un psicópata, escucharlo durante cuatro años no es un proceso para nada fácil y dentro de todo esto había muchas más personas guiándote en este proceso que vi expertos realmente en todas estas temáticas. Sí, y ojo que ahí cae una aclaración y es que me apoyaban en cuanto a lo que teníamos que hacer con Garavito, pero en lo personal no, en lo personal no, y no porque yo no quisiera, sino porque cuando uno empieza tan joven este tipo de cosas, pues uno a veces su concentración la tiene en el resultado, en venga, estoy haciendo la chiva, estoy haciendo, estoy logrando la entrevista más grande, mejor dicho, lo inédito, lo único, y pues la verdad, uno cree que eso lo va a llevar a otro nivel, entonces uno no se concentra en lo personal, pero ya después cuando empieza a bajar la espuma y empieza, yo ya lo había entrevistado, tenía la oportunidad, ya me había sentado varias veces con él, ahí cuando empecé ya como en la otra línea que seguía en la investigación que eran las familias, pues realmente ahí sí dije, venga, algo está mal y ya no es solo como que yo lo note, sino que ya empezó la gente a hacerme comentarios, la gente que me rodeaba, mi familia, en ese tiempo mis amigos, un camarógrafo que fue el que grabó lo de Garavito, yo vivía con él, con un compañero de trabajo, y él me empezó a decir, venga, es muy raro que usted no pueda dormir, si no tiene algo prendido, ¿por qué? Si usted no era así, ¿por qué? Entonces, como que esas cosas yo no me las planteaba y hasta ahorita me las empecé, o sea, en ese entonces me las empezaba a plantear, y ya se da un hecho histórico que nosotros logramos, que creo que más adelante ya Giovanna va a hablar un poco sobre eso, que fue el tema del imitador, y ahí es como que ya identifico que algo está pasando realmente grave, y es que logramos una hazaña, yo creo que muchos periodistas quisieran poder lograr eso, y cuando lo logramos, pues Rafael me coge, me abraza, Rafael me ve como un 1.90, me coge como un muñeco feliz, me alzó, me dijo, no, esto va a ser increíble, esto va a ser algo histórico, esto le va a ayudar mucho a mucha gente, no solamente vamos a entretener, sino esto va a ser que muchos psiquiatras puedan tener como ese material para, 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 pues para, para investigar, y la verdad ese fue uno de los días más tristes de mi vida, que yo tuve una crisis increíble, y acabamos de salir de algo tan grande, tan importante, y yo sentía todo lo contrario, entonces ahí como que empecé a decir, bueno, realmente algo no está bien, y también el conductor de la empresa, Hernando, nosotros nos devolvimos por tierra, porque me acababan de sacar las cordales, no podía irme en avión, y Hernando, pues la verdad me dio muy mal, y empiezan ya los comentarios dentro del grupo, algo no está bien con Kevin, y empiezan a comunicárselo ya a Rafael, entonces Rafael me dice como, ¿qué pasa? ¿por qué te está sintiendo así? y, y ahí ya me dice, bueno, si no tomas la decisión de, de, de tomarte un tiempo, yo creo que va a tocar, retirarte forzadamente del proceso, y ya, pues, claro, ya lleva como dos años y medio, entonces decía, no, pues no puedo, no puedo salirme, entonces me dice, ¿te tomas el tiempo o qué? y no, yo le dije, no, no, ninguna de las dos, entonces me dice, bueno, la otra es que empeces a ir a una terapia, pero no hablar con un psicólogo de Garavito, sino de ti, entonces le digo, listo, listo, yo creo que esa es la mejor opción, y así fue, ahí empecé como, ya tener terapias personales, ya empecé a identificar que realmente, sí me estaba dejando llevar de muchas cosas, y me estaba dejando permear, ya a un nivel mucho más personal, ya ni siquiera uno, como que a esta joven, quiere salir con las chicas, la vaina, y ya no quería saber nada, duré encerrado, duré triste, duré, o sea, era algo muy raro, la verdad, eso fue muy raro, y, y pues, todo, todo, todo ahí empezó a ir mal, ¿no? Garavito, pues yo ya, ya, ya se había como roto el vínculo con el tipo, entonces, ya las llamadas eran agresivas, el tipo llamaba a amenazarme, a, a presionarme psicológicamente, a decirme que él conocía, donde vivía, con quien vivía, donde estaba, que él no estaba solo, que él en la cárcel había hecho muchos amigos, que no sé qué, entonces la verdad fue, fueron momentos muy complejos, para el periodista, el periodista también vive la, la otra parte, es que cuando llega a su casa, se acaba el micrófono, se apaga el micrófono, se apaga la cámara, la realidad en su cuarto es otra, ¿no? Y más cuando uno no tiene un, un sustento al lado, porque, digamos que, Michelle, que es mi pareja actual, pues ella ha sido mi todo, ella ha sido mi pueblo a tierra, ella ha sido mi compañera de batalla, y la vida, obviamente, las investigaciones, son mucho más, llevaderas con ella al lado, pero, en ese entonces, no estaba Michelle, y pues claro, tú llegar de que, en la empresa, todo el mundo te aplaudiera, que estuvieras en la calle, todo el mundo, genial, eres el mejor, los referentes periodistas, que uno vio de niño, le digan, mi respeto, mi admiración, mi no sé qué, pero llegas a la casa, la soledad, absoluta, entonces, es un choque ahí de emociones, y uno dice, bueno, me estoy convirtiendo en, en, en un gran periodista, pero, por otro lado, tengo una mala relación con mi familia, tengo una mala relación con, con mi entorno, ¿o a costa de qué? De toda esa carga emocional, que tenías encima, con toda esa investigación, claro, claro, es que yo me volví agresivo, no quería que me dijeran nada, que me, ni siquiera que me, como que si yo decía que eso era blanco, nadie me podía decir que no lo era, porque yo entraba en una discusión psicológica, ancestral, filosófica, de todo, porque, pues, como así era con Garavito, ¿no? Entonces, era todo un reto mental, y de sustentar todo, con Garavito, todo se tenía que sustentar, y no sé qué, entonces, claro, duraba tres, cuatro horas hablando con el mayor asesino social del mundo, entonces, salía y decía, no, la sopa no está caliente, y todo el mundo, pero si está hirviendo, y yo, pero no, no está caliente, porque la estoy tocando, entonces, era como, y uno no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, ya uno empieza a creer, es no, todo el mundo está en contra mía, todo el mundo me la quiere montar, entonces, ahora todo el mundo me odia, y todo el mundo me quiere ver mal, y la envidia, me tienen envidia, porque yo, entonces uno empieza como en un narcisismo parecido al del psicópata, ¿no? Empieza uno como a ocupar espacios que uno no tiene por qué ocupar, y ya cuando me empecé a dar cuenta de eso, y empecé a ir a la terapia, dije, no, ¿qué me está pasando? Eso no era así, pero lo más duro, Johanna, no es solo uno darse cuenta que está mal, sino cuando uno ya empieza a rehabilitarse, entre comillas, ya empieza esa rehabilitación social, pues fue muy duro salir de eso, ya uno ya tener los pies sobre la tierra, y entender que nadie está en contra de uno, y voltear a mirar y estar solo, marica, eso era impresionante, de tener muy poquitas personas, eran muy poquitas personas las que estaban ahí, mi camarógrafo, Eduardo, el director de fotos siempre estuvo ahí, pues Michelle, quien en ese entonces era mi amiga, la familia igual, a pesar de que la familia obviamente sufrió demasiado por esto, y tuvo todo este proceso, pues también al final la familia, de la familia, entonces eso fue lo más difícil, cuando ya volteé a mirar para el lado y dije, bueno, ya estoy bien, pero ahora ya nadie está bien conmigo, y ese también es un proceso difícil, difícil. Kevin, yo sé que muchas personas estaban esperando aquí, que llegáramos a hablar de Garavito, de la historia, que yo creo que todos los colombianos conocemos, o sea, por más alejados de la realidad que estemos, por más poco informados que estemos, yo creo que este personaje, como muchos otros, desgraciadamente, hacen parte de nosotros como colombianos, de la historia de este país, de la triste historia de este país, y ya mucho hemos hablado de eso, por eso les dije hace un rato que les iba a dejar el enlace de la charla que tuve con Sebastián Camelo, analizando cómo se comportaba este tipo, por qué funciona de esa manera, y aquí de verdad que para mí es muy importante poder tener a Kevin, poder escuchar esto que nos ha estado narrando, porque de verdad me impacta demasiado, y me impacta demasiado, porque muchas veces la gente cree que uno está, o que uno quiere ser periodista para ser famoso, para salir presentando en la televisión, para ganarse premios, etcétera, etcétera, pero de verdad que yo, pues personalmente, y creo que muchas personas, la mayoría de la gente que conozco que hace esto, lo hacemos porque nos apasiona, porque vivimos de esto, no solo económicamente, sino emocionalmente, porque conocer las historias, porque escuchar a otros, porque entender las dinámicas de la vida, pues hace parte de nosotros como seres humanos, y por eso muchas veces, hay muchos periodistas que dicen, ser imparcial, que es lo que nos piden en la universidad, es muy jodido, y es verdad, es muy jodido, porque somos humanos, porque siempre vamos a tener, hay una postura frente a ciertas situaciones, pero pues el trabajo es, mostrar todas las líneas, y entender así las temáticas, pero, ¿a qué voy con todo eso? A que cuando la gente, o los periodistas mejor, se involucran con una historia, como lo hizo Kevin, Kevin pensó con esta investigación, pues todo eso, tiene una carga emocional, bastante grande, y miren todo lo que hay detrás, de finalmente conseguir esto, conseguir una entrevista con este personaje, y conseguirla, porque el fin último de ellos, no solamente era sentar al tipo, y que hablara, porque eso ya muchos, no muchos, pero sí ya otras personas lo habían hecho, sino también el objetivo, de entender la mentalidad de esto, y que otras personas, desde otras líneas de investigación, pudieran sacar información, para poder entender los comportamientos, y volvemos a lo mismo, y evitar, o tratar, de que como sociedad, entendamos, qué sucedía con un personaje como este, y así, de alguna manera, evitar, que se vuelvan a repetir historias, tan tristes, como la de Garavito, Kevin, de verdad que me he quedado, asombrada, asombrada con esta historia, porque, digamos que tenía, alguna idea, de esa carga emocional, y lo digo, tenía alguna idea, por que conversamos alguna vez, pero además, porque, pues me parece también, un poco de lógica, que durante cuatro años, estar hablando con un psicópata, pues no debe ser tan chévere, claro, pero después de esto, qué pasa, Kevin, es decir, tú asistes, a terapia, empiezas a entender, que ya no estás tan bien, porque te dejas, de alguna manera, permear, de esa personalidad, de este tipo, de las conversaciones, y de estar pilo, y atento, a responderle, y así mismo, empieza como que tu vida actuar, ¿no? Todo eso, lo trasladas a tu vida personal, y después de la terapia, ¿qué pasa? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes más cómodo? ¿O cómo se va desarrollando, ese proceso personal? Sí, claro, pues ahí empiezo a entender muchas cosas, ¿no? Empiezo a entender que, yo no era el salvador del mundo tampoco, porque otra cosa que me empezó a, o sea, la crisis empieza, desde que yo empiezo, como la segunda línea, que era las familias, entonces empezaron las mamás, a llamarme, muy seguido, y yo ahora, uno era una casa de una mamá, yo, yo tengo mucho respeto por ellas, muchísimo, tanto, que yo nunca llegué, a una casa, con cámara, ni con micrófono, ni absolutamente nada, yo hacía el contacto, el primer contacto tenía que ser, primero, por llamadas, si ellas me lo permitían, pues entonces iba a la casa, y ahí teníamos como una conversación, muy profunda, y trataba, en lo mínimo, de referirme al caso, de la pérdida de su hijo, quería saber más de su situación actual, del estado, si realmente los había reparado, si los había apoyado, con un psicólogo, algún acompañamiento, entonces como que trataba de ahondar mucho más en eso, en su situación económica, en sus enfermedades, ya son personas de edad, y me empecé, como a, a dar cuenta, me pasó algo, en el valle del Cauca, es que llego a la casa, de una señora, como a las 11 de la noche, y esta señora empieza, desde que me abrí la puerta, empieza a mirarme la cara, y me empieza a detallar, y yo, pues bueno, me estaba, colocando, no sé, cuidado de algo, y después nos sentábamos ahí, en su sofá, seguimos hablando, yo iba acompañado, con la escritora, y, ella me empieza a coger las manos, me empieza a analizar, pero de una manera, me empieza a reparar, y me dice, si mi hijo, estuviera vivo, se parecería mucho a usted, y yo quedé, sin palabras, yo, quedé como, pues impactado, por lo que ella me estaba diciendo, y la verdad que, también me, me, me conmovió mucho, me entró mucho el comentario, y yo no supe qué responder, pero ya después, también me sentí como, no sé, fue algo como muy, muy difícil, y la situación de ella, no era la mejor, su casa, su soledad, sus cosas, entonces, me fui realmente, yo, yo tenía que manejar, desde Tuluá, hasta, cerca a Cali, como dos, tres horas, porque estaba lloviendo, y todo, y salí como a las once, de la noche, de la casa de la señora, y, y, y me fui muy afectado, y como, como, sin palabras, y cuando llegué al hotel, como que no se me quitaba eso, no podía quitarme, como esa nostalgia, que, que adquirí también de ella, ¿no? y, y como que empecé a compartir el dolor, de, de todas ellas, y, después entré a otra casa, el otro día, y la señora, desde que me vio, ella tuvo una afectación psicológica, entonces, desde que ella me vio, yo, ella ya sabía yo a qué iba, entonces, empezó a gritar, y, el nombre de su hijo, y empezó a entrar en una crisis nerviosa, entonces, su hija, tratando como de, apenada, porque, no sé por qué, tenemos ese síndrome, la sociedad, que creemos que el periodista, es el famoso, el que sale a la televisión, y le demos una devoción, casi que, cuando llegue, tenemos que, echar el tapete, para que entre, entonces, ella empezó como, no, qué vergüenza con ustedes, entonces, yo, no, al contrario, qué vergüenza venir a, a causar esto, no era realmente, lo que queríamos, y, y yo pues, tratando también de auxiliarle a eso, ya cuando, ya entró como, en razón, empezamos a hablar, y, y no sé si era mi manera tan respetuosa, y tan cercana, que realmente no me interesaba como el morbo, y manosear su dolor, sino, también quería tratar de entender, cómo podía ayudarlas, y eso, también hizo un lazo con ellas, entonces, ya no era solo el lazo con el psicópata, sino, un lazo con ellas, y, 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 realmente, que era un lazo muy genuino, era algo que realmente me empezó a nacer, y recuerdo que, que, que mi amigo el conductor, nuevamente, andando un día en Pereira, sentados en un andén, me volteaba a mirar, y me dice, hermano, tú no lo, y yo me estaba comiendo una pereza de pollo, estaba muy tirado en el piso, esperando otra señora para, entonces, yo, yo lo volteaba a mirar, y yo, ¿qué? y me dices, tú no lo, y yo no, no te estoy entendiendo, hablando, ¿qué me estás diciendo? Hermano, no te eches la carga, de algo que tú no hiciste, tú no puedes, ni devolverle a sus hijos, ni tú fuiste el responsable, de que, de que esto pasara, entonces, deja llevar esta carga, eso no es tu carga, hermano, eso no es tu problema, no es tu problema, yo entiendo que quieres ayudarlas, pero no puedes dejar que esto, si te empiece a consumir tu vida personal, tú tienes tus propios problemas, si esta señora hoy no come, es lamentable, pero tú la puedes ayudar en cierta manera, pero tú no vas a poder todos los días, pensionarla, para que ella pueda tener, eh, subsidiado todo, de por vida, entonces, hermano, no, no puedes vivir, tratando de arreglarle la vida a los demás, tienes que soltar eso, y, y empecé en ese, en esa labor, y, y cuando ya me sentí muy recuperado de todo, que fue a principios del año pasado, me empecé a sentir ya como, que solté mucha carga, que solté tantas cosas, eh, a mí alguien un día me dijo, si usted se mete, toca el tema gravito, usted habla con gravito, va a haber una nube negra, constante, hermano, y cuando ya me empiezo a sentir mejor, un diciembre, me veo el 21 de diciembre con Nando, y, súper bien, todo genial, el tipo, nunca, en los cuatro años que yo lo conocí, nunca, ni un dolor de muela, tipo, súper vital, venezolano, un caraqueño, increíble, me llevó a todas partes, todo el país, lo recorrí con él, haciendo la investigación de gravito, y, y un día, lo llamo a los 15 días, me dicen, hermano, me siento como mal, me tienen aquí hospitalizado, a la semana, en la empresa empieza un rumor, de que él tenía cáncer, yo no, él no tiene cáncer, él tiene unos cálculos en la versícula, de mi hijo, no sé qué, llamo a la esposa y me dicen, se pone a llorar, me dice, sí, por eso él no ha querido responder tus llamadas, tiene cáncer, y a los 12 días Nando muere, y, y cuando ya me empecé a sentir mejor, cuando ya todo estaba como saliendo, también los libros ya se iban a, ya estaban imprimiéndose, ya se iba a ver el resultado, de tanto trabajo, de cuatro años de estar dándole, pues, Nando, pues, se muere, y, y fue también un momento, en el que, que para recoger con cuchara, porque, fue muy difícil la pérdida para mí, de Nando, y para realmente, para todo el equipo, él era bien, gordito, bien obeso, bien, todo chistosito, cuando fui a visitarlo, estaba, irreconocible, y pues, eso fue también como otra cosa, y que, que me pasó, que, que fue muy difícil, entonces, siempre, siempre, en estos cuatro años, se ha pagado el precio, se ha pagado el precio, de una historia, pesadísima, una historia, que ha dado muchas glores, ha dado aplausos, ha dado, madrazos, pero también ha dado mucha admiración, pero ha dado de todo, y se paga el precio, creo que, Dios tenía un propósito, y tenía, ya alguien, elegido para, para la tarea, y, me lo puso a mí, y, pero también sabía que, que, él que me tenía que dar la fortaleza, para, para poder atravesar, todo lo que se venía, y todo lo que se fue dando, en esa, en esos cuatro años de investigación, ¿no? No, Kevin, o sea, con cada cosa que cuentas, yo me quedo aún, más asombrada, vuelvo y repito, yo, realmente no sabía, todos estos detalles, que Kevin está contando, el día de hoy, tenía una idea, un poco más, amplia de algunas, de algunas, que otras cosas, pero sin duda, o en mucha la carga, detrás de esta investigación, va a marcar tu vida, no solamente por el hecho, de, vuelvo y repito, haber sido, el último periodista, en sacar, una entrevista, con este, asesino en serie, sino también, por todo, esto que nos has contado, tu carga emocional, no solamente, con el personaje, sino también, con las familias, que creo que también, eso, debe ser muy tremendo, escuchar a gente, que después de tantos años, sigue, en ese sufrimiento, en esa tristeza profunda, por lo que le sucedió, a su ser querido, y creo que finalmente, son ellos, los que, pues de alguna manera, merecen ese, ese apapacho, ese recogimiento, eso que trataste de hacer, con, con cada mamá, a la que visitabas, a la que escuchabas, pero sin duda, para ti Kevin, todo esto, ha sido también, nos, o sea, ha marcado tu vida, de manera positiva, y de manera negativa, definitivamente, o sea, es como, el Kevin, que eras, antes de, empezar en este mundo, del periodismo, entrevistando influencers, como nos contabas, inicialmente, y el periodista, después de, la entrevista, al mayor asesino, sería el de Colombia, Kevin, ya estoy, yo también, estoy, congojada un poco, con todas estas historias, que nos cuentas, pero quiero que pasemos, al tema, que también, nos acoge el día de hoy, y es, el imitador, de Garavito, porque, vuelvo y le repito, hablar de Garavito, ya se vuelve un poco, repetitivo, ya, ya, conocemos de este tema, por eso, aquí, lo importante, era conocer a Kevin, y entender todo lo que había, detrás, de, de esa historia, detrás de esa última, famosa imagen, que yo creo que rodó Kevin, por todo lado, esta imagen, que fue precisamente, en la entrevista, que ustedes realizaron, a este personaje, pero, llega también, después de varios años, este otro, o este, o este libro, este libro, el imitador de Garavito, y ya nos mencionabas, que en todo este proceso, allí en la cárcel, conociste otro personaje, de qué se trata, o quién es mejor. Bueno, en el cuarto día, de estar entrevistando, a Garavito, conozco, a Manuel Octavio Bermúdez, yo ya había, conocido un poco de él, ya había leído algo, y Garavito ya me había contado, y pues, resulta que este tipo, lo conoce mucho, y mucho han hablado de él, como el monstruo de los cañadosales, pero poco le han dado, el calificativo, del imitador de Garavito, que fue, como una primera versión, que salió desde la fiscalía, y que poco a poco, varios expertos, unos sí, otros no, lo califican como imitador, o como el efecto copycat, que es como, el término, científico, que se le da, a este patrón, después de yo conocerlo, pues ya, cuatro, ya lleva, casi, completando los tres años, de estar, hablando con Garavito, pues la verdad, yo no quería, colocarme otra historia, y encima ya, como les acabé de contar, ya era muy pesado, entonces opté por, pues decir no, después, porque el tipo me propuso, me dijo, yo quiero que cuente mi historia, y yo le dije, no hermano, primero, si la cuento, le voy a dar garrote, si usted está dispuesto, a aguantarse eso, y también a responderme todo, como Garavito ha hecho, de responder todo, pues de una, lo hacemos, y no, no, pero dime un tiempo, de un tiempo, como a los tres meses, él me empezó a enviar, unas cartas, en esos tres meses, contándome su historia, relatándome un poco más, pues hacerme llegar esas cartas, y a los tres meses, yo tuve una reunión, con un agente del FBI, para hablar del tema Garavito, y, hablando con el agente, el tipo me dice, yo le hice el comentario de Manuel, le dije como, ah, vea que conoce un tipo, que acá, supuestamente, quería ser como Garavito, y lo imitó, y según la fiscalía, le conté todo el rollo, y el tipo me dice, se queda como, no, como así, en serio, yo sí, hermanos, se llama el efecto copycat, no sé qué, bueno, ahí en su English, Spanish, me hizo entender, me dijo, hermanos, nosotros nunca, o que yo conozca, en el mundo nunca, se ha podido hacer una entrevista, de esos dos personajes, o sea, unirlos, porque en su mayoría de casos, sea a los muchos años, o si sea ahí mismo, casi siempre ejecutan a uno, o lo matan dentro de la cárcel, o le dan la pena de muerte, o pasa algo, y nunca hemos podido, como hacer ese análisis, de una entrevista en conjunta. Kevin, pero, pero el efecto es que es, que un personaje, en este caso, este, Manuel, que está mencionando, Manuel, exactamente quiere, imitar, a Garabito, porque, fue un asesino en serie, porque de alguna manera, era un tipo, famoso, entre comillas, ¿ese es, ese es el efecto, realmente? Realmente, ¿qué pasa? Eso es una muy buena pregunta, porque, hay una película, que se llama Copycat, como el efecto, y, eh, hace ver, como que si esto fuera, eh, que si el, el, el asesino, con, con la izquierda, y puso su mano, eh, así, el imitador, lo hace igual, entonces, la ciencia, cuando yo empecé a investigar este caso, muchos psicólogos, también se han dejado como permear por eso, entonces, me dijeron, no, acá no hay un efecto de imitación, y, que realmente es eso, cuando una, una persona, obviamente, ya tiene que tener, digamos, debe ser propensa a tener esas conductas, pero, entonces, terminan teniendo como un ídolo, al cual siguen, y empiezan a copiarle, eh, cosas del modus operandi, entonces, eh, me dicen varios expertos, en México, en Colombia, me dicen, no, acá no hay un efecto copycat, porque, eh, Manuel está, y, eh, Garavito, no, pero, en otras tesis que yo leía, en otros expertos que consultaba, daban otros parámetros, para catalogar un copycat, y esos parámetros, si los cumplía Manuel, hay pie de la letra, incluso delante de la cámara, cuando logramos esa entrevista, entre ellos dos, que fue histórica, que fue la que nos dijeron, eso nunca ha pasado, y si la logran, va a ser un hecho, para la ciencia muy importante, va a ser un material, muy interesante, eh, nosotros, eh, pues, como que, empezamos a debatir, realmente, si hay un fenómeno de imitación, no, y se lo preguntamos a Manuel, el tipo, el tipo al principio, obviamente, eh, apelando a su ego narcisista, estaba al lado de Garavito, entonces, empezó como a desmarcarse, no, como a colocarse a la altura, no, no, pues, sí, yo, yo ya antes lo hacía, pero, hasta que por fin, eh, eh, como periodistas, logramos persuadirlo, y el mismo Garavito, lo confronta, le dice, venga, usted me dijo, cuando estuvimos acá, en los pasillos, ellos compartieron 15 años, la celda, eh, pasillo, perdón, las celdas eran continuas, me decía, hermano, nosotros hablamos mucho tiempo, y usted me decía, que, que usted vio en mí, como el ejemplo, y cuando, él ve un documental de Discovery, es cuando Manuel sale de la cárcel, ahí estaba preso, sale de la cárcel, y empieza a marcar en el 2002, muy seguido, de una manera muy seguida, entonces Garavito lo confronta, le dice, hermano, usted me dijo eso, pues sosténgalo, y ahí Manuel empieza a contarnos, y dice, bueno, sí, efectivamente, yo, quería, pues, bien Garavito, como el ejemplo, para que no, los niños no tuvieran a quien señalar, entonces, yo también lo vi como una estrategia, y empecé a hacer lo mismo, incluso nos cuenta que en uno, en uno de esos homicidios, él, él recordó a Garavito, entonces, también la idolatría que le tenía a Garavito, el respeto, eh, casi siempre, y noté algo muy interesante, Johanna, y es que Garavito me dio, me da unas versiones, que yo las contrasté, con la confesión que él dio, en el 99, y varias historias de esas que dio Garavito, que entregaba a Garavito en su ampliación de indagatoria, Manuel las copió, y se puso al mismo como protagonista de esas mismas historias, entonces yo decía, ¿cómo no va a haber un efecto acá de imitación, si yo lo estoy viendo? Entonces yo debatí, y en este libro, El imitador de Garavito, yo sin ser psiquiatra, ni querer serlo, obviamente tengo un profundo respeto, por esas profesiones, por los perfiladores, por los psiquiatras, por los investigadores, pero sí, creo que identifiqué cosas, que los mismos expertos, dan para calificar a alguien como imitador, y las noté así, por eso el libro lo titulamos El imitador de Garavito, porque realmente desde la profundidad de nuestra investigación, notamos que sí hay un efecto de imitación, y pues nada, logramos la entrevista conjunta, es un libro que no solamente, como nosotros venimos de hacer televisión, no me limité solamente a escribir, sino quise plasmar dentro del relato, fotos que la gente pudiera sentir, de lo que estábamos hablando, que lo pudiera ver, entonces hay fotos inéditas de esa entrevista, ahí están los manuscritos, que Manuel me enviaba antes de entrevistarlo, lo que le conté, que me enviaba esos manuscritos, el tres meses, de esos tres meses que yo no me decidí hablar con él, me mandaba esos manuscritos, los coloqué originales ahí, al final del libro, fueron analizados por un grafólogo, tengo las firmas originales de ellos, también analizadas por un grafólogo, los trazos, esta parte de la entrevista inédita, está también el testimonio de una mujer, que junto con mi pareja, Michelle me acompañó en la investigación, la investigación en su mayoría, es parte de Michelle Rodríguez, ella tuvo la oportunidad, de encontrar la esposa de Manuel, Manuel a diferencia de Garavito, Manuel sí tuvo un hogar, tuvo unos hijos, entonces pudimos encontrar la mujer de Manuel, ella no nos quiso dar la entrevista, pero sí nos dejó muy claro, que ella lo odiaba, que había hecho de cuenta, que Manuel se había muerto, pero también tuvimos la oportunidad, con Michelle, de tener acceso a una mujer, que visitaba a Manuel, sin saber que él era el monstruo de los cañanosales, y después ella se enteró, y logramos tener una entrevista con ella, ella nos contó su historia, que para mí, yo creo que es otra de las denuncias, que yo hago en mi relato, en el libro, y es que, no solamente fueron niños, sino muchas mujeres en estos 20 años, han sido contactadas por Manuel, han sido engañadas por Manuel, y han accedido a estar con él, sin saber quién es él, entonces, creo que también esta es una oportunidad, para que el país conozca a Manuel, con algo muy importante, y es que, este libro, lleva en la portada la cara de Manuel, porque, él, va a salir libre, dentro de muy poco, y con una diferencia abismal, de la garabita, y es que Manuel no tiene ni cáncer, ni sufre de nada, ni diabetes, ni ningún tipo de enfermedad, que uno diga, como con garabito, que uno decía, bueno, posiblemente muera antes de salir, pues no, Manuel no tiene nada, está muy sano realmente, y la verdad es que, haciendo las sumas y las restas, está a menos de dos años, o dos años de salir. No, esto sí es peor, que todo lo que nos has contado anteriormente, Kevin, porque imagínense, ustedes, que este personaje, tenga la posibilidad, de volver a la calle, de engañar, no solo a niños, sino a mujeres, como muy bien lo ha, narrado aquí Kevin, que tengan la oportunidad, de volver a delinquir, que esté, donde menos, lo imaginamos, y creo que esa portada, sí hace, una buena pedagogía, Kevin, y es, poder identificar, a ese personaje, poder identificarlo, poder estar atentos, y quizás, en algún momento, llega a salir, y uno se atraviesa, por ahí, con esa cara, de un personaje, que definitivamente, es cruel, es un asesino, es, todos los apelativos, que se puedan imaginar, Kevin, después de todas esas, todos esos datos, que él envió, de la entrevista, que pudieron grabar, de estos dos, volvió, Manuel a comunicarse, con usted, volvió a escribirle, volvió, usted a, a buscarlo, para sacarle más datos, o algo así, o la comunicación, se perdió definitivamente, yo hablé con Manuel, dos años y medio, estoy en contacto, con él dos años y medio, o sea, hubo un tiempo, donde era con ambos, casi un año, más de un año, más de un año, hablando con ambos, con Garavito y Manuel a la vez, fue también un momento, súper desgastante, pero con Manuel, pasó algo muy interesante, y es que, mucha gente pensará, que yo soy tramposillo, que soy un periodista, que me pongo la máscara, de agradable, de querendón con los psicópatas, y después les pego la puñalada, por la espalda, pero no, yo, he optado siempre, por la sinceridad, por eso, desde el principio, cuando alguno me contacta, o tengo contacto con alguno, siempre voy diciendo, las cosas como realmente son, y eso fue algo que, que fracturó la relación, con Garavito, y era que, yo desde el principio, le planteé muy claro, cuál era el propósito, cuando él vio el resultado, empezó a amenazarme, y yo le dije, usted se lo sabía, entonces, creo que también, valientemente, salí a los medios, los que me querían entrevistar, di las entrevistas, di los mensajes, que tenía que dar, di las respuestas, que tenía que dar, hablé siempre, desde la verdad, y cuando él me llamaba, a reclamarme por eso, obviamente, llegaba un punto, en el que él, se estresaba tanto, que yo escuchaba, como le pegaba, por allá la reja, porque, yo siempre, cuando él terminaba, de desahogarse, y decirme, cuantas cosas, se le ocurría, yo le decía, yo ya se lo había hecho, yo nunca le oculté, que eso iba a pasar, yo nunca le oculté, lo que yo iba a decir, yo nunca oculté, la conclusión, de la historia, porque él le ofendía, cuando yo salía, decía que él nunca se había rehabilitado, y nunca se iba a poder rehabilitar, y yo siempre fui muy claro con él, y siempre se lo, muy valientemente, se lo decía por teléfono, y también de frente, entonces, creo que eso, le dio en el ego, y lo mismo pasó con Manuel, con Manuel la promesa, que le hice en la cárcel, mirándole a los ojos, y Manuel era un poquito, más atrevido, era un poquito, más irrespetuoso, y más, como que trataba de intimidarte, físicamente también, como que trataba de tirarse, un poquito encima, y de ser, e incluso, un día yo le dije, oiga, no me amenace, que lo estoy grabando, y me dijo, no me importa, gráveme lo que quiera, y con Manuel se dio, una ocasión, en el que el tipo, yo le prometí, mirándole a los ojos, le dije, le prometo, que yo me voy a encargar, de que la gente, vea su cara, y que la gente, lo conozca, para cuando usted salga, para que la gente, cuide sus niños, de usted Manuel, y me dijo, no, igual yo, cuando salga, mi plan es irme, para los cafetales, a recoger café, o para la zona cocalera, y allá nadie me va a reconocer, nadie va a saber, quién soy yo, yo le dije, le apuesto que sí, le apuesto que yo, voy a encargar, que el país, vuelva y lo conozca, vuelva y sepa, cuál es su cara, y que sepa la hora, y la fecha, en la que usted va a salir, entonces creo que, eso ha sido una verdad, nunca he sido, de trampita, siempre he sido muy directo, con las fuentes, de qué es lo que quiero, comunicar, y ha sido también, un pacto de caballeros, mucha gente dirá, cómo así, qué pacto de caballeros, con un psicópata, pero realmente, así ha sido, yo, por acá hay un dicho, muy chistoso, que yo se los digo, a los psicópatas, y es, palabra de gallero, que es algo, que se usa mucho, en Colombia, la palabra de un gallero, es la que vale, porque allá no se firma, contrato en la apuesta, allá es su palabra, y si yo le digo, que le pago, le pago, y así mismo le digo a ellos, palabra de gallero, que le cumplo, con lo que le prometí, y así ha sido, hasta el día de hoy, así ha sido, y creo que, eso también ha ayudado, a que muchas, otras personas, que me acerquen, que han tenido, las mismas conductas, y me han dicho, quiero que usted cuente, mi historia, porque saben, que no los voy a idolatrar, que no les voy a dar, ni cinco de protagonismo, ni los voy a endiosar, sino que voy a ser muy sincero, y voy a partir, no solamente, de lo que yo digo, que eso también les ha interesado mucho, a muchos asesinos seriales, o personas que han tenido, estas conductas antisociales, y me dicen, me gusta que, usted no solo se basa, en lo que ve en mí, como varios periodistas, lo han hecho, que llegan a, a escribir un libreto, desde su percepción, sino que, usted va mucho más allá, con psiquiatras, con psicólogos, como que nutre, lo que vio, lo contrasta, también con muchas versiones, y de ahí, es de donde sale, lo que usted dice, entonces, creo que, he hecho mi trabajo, siempre con, con mucho respeto, hacia, hacia los que realmente, conocen, de esto, e incluyéndolos, en el tema, entonces, creo que también, ha sido algo muy chévere, y es que, muchos psiquiatras, muchos perfiladores, mucha gente, metida en el, en el mundo del, del crimen, ha tenido la oportunidad, de participar, y creo que a eso, también, muchos me lo han hecho saber, que, que están muy agradecidos, y es que, venga, usted nos metió a la conversación, que quizás, a veces los periodistas, no nos meten, o meten a uno solo, o meten a dos, que son los que siempre, dan la misma entrevista, entonces, creo que muchos, se han sentido honrados, y eso también ha sido, parte de lo que, me siento, satisfecho, de, 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 de la labor. Bueno, Kevin, satisfecho de la labor, porque además, ha sido muy fuerte, muy pesada, eh, en todo, o sea, si una investigación periodística, es pesada, pues, ya todo lo que nos cuenta, eh, Kevin, pues, es sumarle a eso, mucho más peso, y que esa maleta, eh, pues, sea tan fuerte de llevar, pero no solo eso, en cuanto a la investigación, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Porque, sale Kevin, con esta entrevista, luego con este libro, que además, fue el lanzamiento, eh, en la Feria del Libro de Bogotá, exitosísimo, también el evento del lanzamiento, la pueden encontrar en cualquier librería del país, eh, pero también es la carga de los colegas, ¿no? De la gente que está, alrededor, criticando un poco este trabajo, diciendo como, oiga, ¿a qué le da visibilidad a unos psicópatas y asesinos? Pero, ¿cómo entender también ese otro lado, Kevin? ¿Cómo defenderse de alguna manera de eso? Pues, a mí me causa, y hay gente que me critica en los comentarios, me dice, oiga, este tipo, ¿por qué cuando habla de eso sonríe? Y lo que pasa es que, digamos que, como ya atravesé por todo este camino, a veces me acuerdo de cosas, y cuando voy relatando, llegan cosas a mi mente, y me da, pues, risa, y como ya uno ya lo ve más tranquilo, ¿no? Pero, obviamente siempre trato de, de tener este tema con mucha, de tratar este tema con mucha seriedad, pues, por parte de los periodistas, eh, no he recibido mucha acogida de algunos, de otros sí, pero también, Johanna, pasa algo muy chistoso en este país, y es que, varios de los que han salido a decir, venga, ese muchachito ahí, dándosela de periodista, ni siquiera se ha graduado, no sé qué, X, Y, pues, son los mismos que aparecen en el archivo de Garavito, que, eh, ahí, hicimos cuentas con él, y hay más de 120 periodistas nacionales e internacionales, que pidieron entrevista, y que nunca se leyeron, a, una, una periodista, me trataba muy mal, o, me, me hacía ciertos comentarios, yo escuchaba que en el medio se hacía ciertos comentarios, de mí, y, y el nombre de ella aparecía en esas, en esas solicitudes de entrevista, entonces, también es ver eso, ¿no? Como, venga, ¿será que realmente quieren que no se le dé pantalla a estos tipos, o realmente el problema es que ellos no pudieron acceder a la entrevista? Entonces, eh, ha pasado así, sin embargo, yo respeto el pensamiento de, de todos, creo que no, no, no tengo nada en contra de nadie, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, pero creo que realmente la gente es la que tiene que entrar a juzgar y entrar a, a mirar que, que tan valioso fue o, o, o si realmente solo toqué un tema para, pues para, para tocarlo y ya, como cualquier tema en común, ¿no? entonces, sí, obviamente hay momentos donde le llega a uno cierta melancolía, porque uno espera por parte de los mayores como esa acogida, ¿no? Y como que le digan a uno, venga, qué chévere que lo está haciendo así, que apoyarlo, ¿no? Pero no, a veces uno ve de, de parte de los, de los periodistas, eh, algunos, no todos, pero sí como que esa inconformidad con el, con lo que uno ha hecho, pero pues igual, yo siempre la he respetado, la he respetado, la respetaré, y pues también muy agradecidos por, agradecidos con, con, con los que se han dicho, bueno, admirable el trabajo de él o respetable, eh, o no lo comparto, pero se lo respeto, y, y creo que, que, que esas personas les agradezco también profundamente, pero siempre, Joana, es duro, es duro uno, eh, escuchar esos comentarios, el, el medio, aunque parece muy amplio, es muy pequeño, y todo se conoce, y, y la perspectiva, y la opinión de todos se conocen, y si me han llegado, pues comentarios, tanto negativos como positivos. Bueno, Kevin, pues esta charla se alargó, y se alargó bastante, porque, de verdad, tienes muchas cosas que decir, y, y tenemos, quienes te escuchamos, mucho que entender, aprender, y sobre todo, analizar, con toda esta investigación que hiciste, ¿cuál es tu conclusión, eh, después de haber estado, frente a frente, con esa maldad humana, con esa locura, eh, que, que, nos cobija como humanos? Yo creo que la conclusión más grande, es que siempre va a estar, el poder de la decisión, eh, mucha gente dice, no, Dios no existe, porque existe Garavito, si Dios existiera, pero no existieran los Garavitos, o los Manuel, o, o X, o Y, eh, pero no, eh, en mi investigación, tuve la oportunidad, de hablar con un teólogo, y él, y él me explicaba, muy habilidosamente, sin, eh, tener fanatismo, ni nada del tipo, me decía, objetivamente, la Biblia habla de que, Dios nos hizo con el poder, de discernir entre el bien y el mal, ¿no? de decidir, y creo que ahí, ahí es el punto, eh, no solamente para, hablando espiritualmente, ni socialmente, sino hablando hasta jurídicamente, eh, está la conclusión de que ellos sean imputables, de que realmente uno pueda decir, no, es que él no está enfermo, sino que él tomó una decisión, y tiene que pagar con cárcel, y es, que a pesar de tener esa condición, no todos los psicópatas, no todos los, eh, no todo, entonces, cuando uno llega a esa conclusión, entiende que realmente, al final de cuentas, eh, cualquiera puede tener un patrón, puede tener, si se quiere, hasta dar el calificativo de fetiche, pero no todo el mundo, eh, traspasa esa línea, rompe su moralidad, rompe, eh, eh, la vida del otro, ¿no? No todo el mundo, eh, fracciona, ponen tela de juicio, en, eh, esa habilidad, para, para, para acceder al otro, sin contemplación, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que, que es una decisión al final, eh, pues entiende que este tipo es culpable, entiende que estos tipos, les tiene que caer la ley, entiende que estos tipos, no se les puede justificar, entiende que estos tipos, no son víctimas, entiende que estos tipos, no se les puede tratar, como los pobrecitos, y entiende, eh, que realmente, y algo que yo entendí, y es que la maldad la tenemos todos, y es algo que la gente no ha podido, y que le cuesta admitir, y es que, a todos se nos ha pasado el pensamiento, hacerle daño al otro, chismosear del otro, hacerle daño, de alguna manera, eh, la maldad es muy amplia, ¿no? Hasta en pensamiento, en deseo, ¿no? A veces uno, uy, que le, que le caiga una enfermedad al otro, el que me hizo, ahí está la maldad, la maldad latente, eh, para todos, y yo creo que cuando entendemos, entendemos eso, ahí aprendemos a mirar la maldad, frente a frente, a identificarla, y también a ponerle un alto, a los actos propios, y es que cuando yo entiendo, en qué momento Garavito, tomó una pequeña decisión, que lo fue llevando de a poquito, de a poquito, de a poquito, como él me lo explicó, esto es una metamorfosis, yo voy escalando, todo empezó por algo, por algo, por algunos detallitos, y esos son los que la gente, no se atreve a identificar, o no quiere, entonces esa es la gran conclusión, que siempre va a estar la decisión, pero también, que la maldad realmente está en todos. Sí, es cierto, yo creo que la maldad, hace parte de nosotros, como seres humanos, y creo que aquí, ya he debatido con varias personas, acerca de ese tema, y siempre esa, será mi postura, y es, hasta dónde podemos controlarnos, hasta dónde podemos controlar, ese instinto, que nos lleva, a sobrepasar esas líneas, Kevin, un placer, haber, escuchado toda tu historia, haber escuchado esto, que se convierte para tu vida, en una anécdota, sin duda, y que ha marcado tu vida, no solamente profesionalmente, sino personalmente, cuáles son las redes sociales, para que la gente vaya, te busque, te siga, porque se vienen nuevos proyectos, de Kevin Pinzón, y su periodista, compañera de vida, colega, Michelle, están ahí, ya a punto también, de hacer nuevas, nuevas cosas, entonces, ¿cómo los pueden buscar? claro que sí, pues, a Michelle, como Michelle Journalist, en inglés, Michelle Periodista, y Kevin D. Spinzón, esas son como nuestras redes sociales, pero, así como le dice Joana, aquí aprovechando, haciendo la cuña, pues, estamos ya a puertas, de estrenar nuestro proyecto personal, se llama Conducta Delictiva, ya la pueden encontrar en YouTube, y en Instagram, y en TikTok también, apenas las redes están nuevecitas, y yo creo que ya en unos días, vamos a estar, estrenando el primer capítulo, entonces, para que estén súper pendientes. Pues, bueno, ya saben, los pueden buscar como Conducta Delictiva, y ahí van a darse cuenta, de todo lo que viene, en estos proyectos, de estos dos periodistas, que le van a apostar a eso, a generar un nuevo contenido, para que, no solamente, sea entretenido, sino también, que sea un poco educativo, y que nos permita también, estar alertas, con ciertas señales. Kevin, el libro, el libro, porque, ¿dónde lo puede encontrar la gente? Este libro, que hizo parte, ahorita, de las novedades, en la Feria, del Libro de Bogotá, pero, si yo vivo, en el Quindío, ¿cómo puedo encontrar el libro, del imitador de Garavito? Bueno, está en todas las librerías, pero ya cuando, son zonas muy apartadas, en Panamericana, la librería Lerner, la librería Nacional, pero cuando ya, no tenemos, como acceso, a esas librerías, podemos pedirlo, en testigodirectoeditorial.com, ahí, o por Instagram, escriben también, a testigodirectoeditorial.com, y, allí lo pueden encontrar, allí le hacen el envío, a nivel nacional, y creo que también, a nivel internacional, ya dentro de poco, creo que también, va a estar en Amazon, si no esté mal, busca libre, entonces, esas son como, las maneras más, más rápidas de encontrarlo, o también, en testigodirectoeditorial, pueden adquirir el ebook. Bueno, pues súper fácil, ya saben, en librerías, reconocidas, o en testigodirecto, ahí ustedes, ingresan a la página, buscan, todos los libros, bueno, no solo tienen este, sino, todos los anteriores, que sacaron sobre Garabito, y muchos otros contenidos, ahí, que les pueden interesar. Kevin, de nuevo, mil y mil gracias, por estar aquí, en Ventana al Misterio, espero, como lo dije al inicio, esta no sea, la única vez. No, 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 espero estar, muchas veces más, en serio, que muy chévere el formato, toda la admiración, el cariño, el respeto, y gracias por la invitación, Joana. Gracias a ti, por estar aquí, compartiendo, todas estas historias, en estas ventanas, del misterio, a ustedes, que están ahí conectados, pues los invito, a que dejen sus comentarios, recuerden, que es muy importante, para mí, entender, y saber, qué piensan, del contenido, que vamos subiendo, los invitados, que tenemos, de estas historias, que como siempre, les digo, lo más importante, es tener, a los protagonistas, de la noticia, contando, sus historias, contando, lo que les sucede, escuchar, para abrir la mente, a múltiples posibilidades, por hoy, cerramos, esta ventana, al misterio. ¡Gracias!